Hace dos años comencé un viaje el cual nunca dimensioné hasta dónde me iba a llevar. Un buen amigo me invitó a la fiesta de un pueblo. Me dijo, vámonos al carnaval de Almolonga. Jálate tu cámara porque estoy seguro que te va a encantar. Pasó, llegamos al carnaval, empecé a grabar y la verdad es que mi amigo tenía la razón. Me quedé encantado con este carnaval y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta que a esto era lo que me quería dedicar por el resto de mi vida. Después de haber estado en el carnaval, de haber disfrutado, de estar dentro de esta bonita tradición que la verdad yo desconocía, llegué a mi casa, bajé los videos que tenía que editar y me di a la tarea de subir mi primer video al canal de YouTube del carnaval de Almolonga. Y precisamente hoy te llevo a este pueblito bien colorido y que tiene una tradición muy antigua, Almolonga. Pero, ¿dónde se encuentra este lugar? Almolonga se encuentra en la zona central del estado de Veracruz, más o menos a unos 40 minutos de la capital del estado, tomando la carretera que conduce Alto Lucero. Lo que anteriormente se conocía como Valle de Mozambique, hoy en día es conocido como la Cañada de Actopan. Este lugar de clima cálido se encuentra rodeado de verdes valles y montañas. Además, la tierra fértil de esta región hace que sea una zona productora de caña de azúcar y chayote. Ahora bien, también es importante que conozcas un poquito de su historia. A partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII sucedió el periodo de la colonización española en tierras mexicanas. Durante este periodo ingresó un buen número de europeos a nuestro país. Muchos de los españoles se establecieron en el estado de Veracruz, especialmente en la zona conocida como la Cañada de Actopan. En esta región se establecieron haciendas que fungían un rol muy importante durante la época colonial. Estas haciendas se dedicaron a la producción de azúcar, piloncillo y agua ardiente. En estas grandes edificaciones, muchos de los trabajadores eran personas esclavizadas procedentes de distintas civilizaciones de África. Se dice que a esta población africana se les permitía salir a bailar y a disfrutar en días de carnaval. Esta tradición presenta varios rasgos que le dan identidad a su población. Una máscara cornamentada que representa al toro, botas con cascabeles, un batón o capa y tocados o coronas decorados con flores. Cada uno de estos elementos forman parte de la historia que edifica lo que actualmente se conoce como el carnaval afromestizo de Almolonga, Veracruz. Fíjense bien, acabamos de llegar. La verdad es que ya muero por compartirles, por grabar, tomar unas cuantas fotos de este carnaval que pues es una mirada al pasado, a nuestras tradiciones de antaño y que ahorita voy a empezarles a tomarles unas fotos, unos cuantos videos y ya se escuchan. Ya se escuchan las comparsas, entonces vamos ahorita a ver y a disfrutar y les voy a compartir todo, todo lo que pueda. Ya estando acá, le preguntamos a un danzante cuánto tiempo es el que necesita para estar listo para el carnaval. Aproximadamente desde seis meses antes si es que necesitas de comprar o si quiero comprar mi traje bordado lo mando seis meses antes. Pero por ejemplo ahorita nada más fue como desde diciembre empecé a ver al mascarero a comprar la máscara y mandárselo el gorro y el traje pues desde una semana antes de carnaval lo mandé hace una semana antes. ¿Y tu máscara? Este la tengo aquí esta pues la mandé así desde diciembre. Diciembre. Desde diciembre. Sí, la fui a ver para el artesano para que me haga la máscara y desde diciembre la mando a hacer. O sea tardan aproximadamente unos seis meses también en realizarla. Sí, también depende desde más antes la puedes mandar a hacer pero es cada quien cuando lo vaya a ver al artesano. ¿Cuánto pesa? Depende hay unas que pesan como cinco kilos dos kilos hasta diez kilos hasta diez kilos la que tú traes ahorita pesan como ocho kilos con los cuernos ocho kilos que es por ahí la pura máscara ocho kilos y cuánto dura los recorreros pues depende como empieza luego desde las once y termina como a las diez y también conversamos con un integrante de la formestiza banda San Miguel ¿Hace cuánto empezaste a tocar aquí en la banda? Hace un año ¿Hace un año? Sí Oye ¿Por qué escogiste este instrumento? Porque me llama mucho la atención ¿Ah sí? ¿Te gustan los sonidos graves? Sonidos graves ¿Sí? ¿Algo de viento? ¿Algo de cuerda? ¿Nada? No Nada de eso ¿Los sonidos graves? Sí ¿Cuánto te costó tu instrumento? ¿Mande? ¿Cuánto te costó tu instrumento? 5.500 5.500 ¿Y qué tal? ¿Lo disfrutas cuando estás en Sí En el mero Es la mejor sensación que se puede sentir Sí La verdad Eres oriente de aquí Supongo que eres de aquí de Almolonga ¿Hace cuánto empezaste a tocar? Hace un año ¿Hace un año? Sí ¿Y por qué decidiste entrarle a esto y no a los tan santos? Este Porque me llama mucha atención la de la música ¿Ah sí? Sí ¿Quisieras tocar en alguna banda? Sí Ándale Ándale Si quieres Me siento afortunadamente feliz Sí contento Sí porque me gusta Y de compartir también la música También Exactamente Sí Ya relajo con la banda y todo eso ¿No tomas? No Nada No Perfecto ¿Qué bueno Eres sano Entonces ¿Haces deporte? Sí Fútbol Soy futbolista ¿Qué posición juegas? Este Portero ¿Eres portero? Sí Uno de los más conocidos de aquí ¿De verdad? ¿Neta? ¿No te meten bolos entonces? No No Está muy difícil ¿Tú eres cotizado acá con las borras de cada vlog? ¿Tienes novio hermano? Sí ¿Sí? Sí Mándale unos saludos ¿Cómo se llevan? Un saludo para mi novio Yareti ¿Eso cuánto llevan? Apenas acabamos de empezar Llegamos tres meses Algo que es muy importante señalar es que esta tradición no permanecería viva si no es por el papel fundamental que desempeñan los papás Pues lo primero es que a él le guste Ah Sí se ve que le gusta ¿Verdad? Sí Lo principal es que a él le guste Ajá Ya O sea Que a él le guste Pues ahí está lo primero Sí Vi que le andaba bailando Jajaja Y ya pues Lo de máscaras Hay algunas ahí en las casas Ajá Yo Soy de Tío Diego También hay carnaval allá Sí Sí También lo pasé Pero me casé aquí Vivo aquí Ajá A él le gusta aquí También el carnaval Igual que allá Y ya la preparación Del disfraz Pues hay personas Que se dedican a hacer La elaboración del traje Mami ¿Me puedo ir con mi madrina? Su corona Su gorro Yo no me voy a ir aquí O penasio Como lo quieran llamar algunos Yo lo hice junto con mi esposa Sí Hasta él también colaboró un poquito Ajá Y ya obviamente En el vestuario Él elige la tela Bueno Siempre le damos la oportunidad De que todo sea a su gusto Y este Bueno Ya los toques Que se le van dando Pues obviamente Son a la tradición de acá Como menciona mi esposo Obviamente Hemos combinado Nuestra tradición De Tío Diego Y Al Molonga Los dos son de Al Tío Diego No Ella es de aquí Él es de Tío Diego Porque el traje de allá También es diferente Es distinto Y hay personas que Hablan del carnaval de allá Y personas que hablan Igual de allá Para acá Yo digo que deberíamos apreciar Cada uno de los carnavales Y tomar lo bueno de cada uno Claro Y gracias a Dios Nuestro hijo Le gusta el carnaval allá Y le gusta el carnaval aquí Los dos ¿A qué van los dos? ¿A qué van los dos? Se chinga ¿A qué van a pasar el del otro? Igual allá Se va a chingar este Y después allá Sigue uno que se llama La Pascua Que es lo mismo Pero se llama Pascua Y también se lo va a echar allá Yo Bueno a mí me gusta Esta parte toda De la tradición Sobre todo Para ir perdurando Sobre todo En esta En estas costumbres Y tradiciones Que finalmente Son nuestros rasgos Claro Son nuestros rasgos Y nos gustan A mí me gusta Yo fui parte De la recuaza Desde hace mucho tiempo Llegó él Y bueno ya Se lo heredé ¿No? Pero sí Sí nos gusta Y disfrutamos mucho Que a él le guste Hacia el final Un personaje muy importante De la danza Nos compartió el papel Que desempeña Dentro de la tradición ¿Por qué vienen ustedes Con un silbato? Si quieres vamos caminando Para que la gente Los disfrazados Los obedezcan Las paradas Y a donde vamos a ir a A danzar A danzar Son como los capitanes Somos los capitanes Son los capitanes Todos los que andamos así Como mi amigo Yo Los otros que andamos ahí Somos los capitanes ¿Cuántos son? Somos cuatro Son cinco ¿Y cómo se designa El capitán del Molonga? Del Arantarón Se designa por El disfraz que jalamos Camisas cuadradas Pantalones Nuestras cuotas metidas Con su pantalón por dentro Somos los capitanes Con una espada ¿Cualquiera puede ser el capitán? Cualquiera puede ser el capitán Ustedes decidieron ser en esta ocasión El capitán Muchas gracias Un saludazo por ahí A los que nos estén viendo A invitarnos Los invitamos a ver El carnaval de Almolonga Así con el capitán Así con el capitán De Almolonga Con José Lejía Castillo Así el carnaval A promestizo De Almolonga Veracruz Una tradición Que cuenta Con más de 200 años De historia Y que al día de hoy Sigue alegrando A chicos y grandes ¡Suscríbete! 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 y así es como llegamos al final de esta transmisión de esta bella tradición desde Almolonga, Veracruz ya se la saben, echenme un like si quieren conocer más sobre esta tradición pónganme en los comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente rutita tlecoachona ¡Vámonos! ¡Gracias!